como están amigos les hablas amigo el divino vamos a ver que vamos hacia querétaro las torres periférico norte méxico tacubaya aquí sobre la calle de mariano escobedo se saca hasta periférico norte para ir hacia satélite para ir a tizapán de zaragoza y demás lares vamos a dar vuelta por río san joaquín hacia satélite esta avenida se llama avenida río san joaquín qué hermosa infraestructura de nuestro méxico ve qué hermosos edificios está aquí al lado exactamente casi del metro cuatro caminos lo que es la plaza de la tecnología del toreo vemos ahí que están los señalamientos hacia periférico norte calzada san esteban y pues vamos hacia esos lares del estado de méxico rumbo a naucalpan rumbo a la nepantla hacia cuautitlán iscali y demás lares por allá avenida ríos a joaquín casi entronque con periférico norte un poco de tráfico por la hora son aproximadamente las 12 del día y pues es normal a tu izquierda está toreo residencial dice tram toreo lo que es la terminal del metro toreo y también de autobuses que parten hacia varias partes del estado de méxico este es el distribuidor el puente vehicular de avenida río san joaquín si tú vienes de naucalpan lo tomas y te deja exactamente en el aeropuerto te conectas al aeropuerto de la ciudad de méxico y aquí es en donde inicia casi entronque con periférico seguimos reportando más adelantito vemos ahí un atercado de unos policías de tránsito detuvieron a una persona si se alcanzó a ver ya no alcancé a grabar pero exactamente ahí donde está esas vallas anaranjadas creo que les iban a hacer una revisión de rutina y la persona se puso al tiro y se les quiso zafar a los policías ya no alcanzo a ver ahorita pero bueno estamos exactamente aquí en el entronque que está hacia las el tram toreo se alcanzó a ver un poquito ahí pues bien ya no pudimos ver porque pues ya estaba ahí muy aglomerada la gente y no es correcto vamos hacia conexión ahí también está la vía rápida de la del periférico segundo piso que te lleva que te lleva a lo más verdes y pues todos esos lares hacia lo que es el norte de la ciudad de méxico aquí empieza a mirar está la caseta que te saca hacia allá nosotros vamos a tomar por la lateral y aquí pues como no hay tac siempre se hace el tráfico verdad traigo normalmente traigo el tac pase tac pero ahorita no lo vamos a utilizar porque vamos aquí en corto pasando naucalpan a la altura de las torres de satélite y de ahí para hacia arriba un poquito de tráfico pero está fluido que crees que aquí por donde vimos que se que agarraron al tipo ese no se traía dos mochilas y la soltó no no sé quiero pensar muchas cosas pero pues se da mucho la situación ahí de cuestiones de que andan transportando cosas indebida a la gente y anda a pie entonces pues ya no quiero especular en ese sentido verdad estamos llegando al puente que divide la sede mx con naucalpan satélite querétaro arriba vemos el puente vehicular que dice mexipuerto cemento fortaleza avenida transmisiones militares estamos acá por la zona norte de la ciudad de méxico mucho tráfico y bueno recuerda darle like suscríbete comparte este canal y gracias por ver este canal tu amigo el divino reportó saludos